Tengo media hora con pescadores que vinieron de Casanova, ¿sos? De Isidro Casanova. ¿Cómo te llamás? Nos llamamos Dañé. Dañé, viniste a pescar, embarcado. Embarcado. Tocó un día bárbaro. Me contabas una cosa que les pasó a ustedes, que suele pasar, que uno pescó más que todos. Uno pescó más que todos, la verdad. Y con la misma camada y... Estaba en la punta y se pescó todo. Se pescó todo. ¿Y los demás nada? Nada, nada. Yo vi los tachos, uno con 20 pescados y otro con 5. Exacto. Y sacó todo a variar. Sacó todo a variar. ¿Y por qué crees vos que pasó eso? Costió suerte. No, no. Lo ha vencido. No sé. Para mí quizás... La mala suerte es que en otro en la otra punta. Estaba en proa él, adelante. Sí. Lamentablemente otro en popa no sacaba, porque si no se repartía la actividad. Cuando saca uno, todos los peces van ahí. Al barullo ese. O sea que tenemos que pegar la vueltita. No, no. Hay que arrimarse un poquito con respeto e ir llevándose también la actividad a lo largo de la eslora de la marcación. Pero eso tiene que haber un técnico que te lo diga. Decís, che, vamos a hacer una cosa. Traten de sacar un pescadito y enseguida tiren de nuevo. Claro. Viene encarnado y no se duerman con la carnada. La carnada, vos no tenés pique y la dejás colgando abajo. El tipo la saca en dos minutos porque tuvo pique y vuelve a encarnar carnada que atrae más que la tuya que está lavada. Mira, ¿se entendió lo que digo? Se entendió. Uno se duerme y dice, qué suerte que tiene y yo no. Vos ya estás con la carnada lavada. Sí. Así que bueno. Bueno, vamos a esperar a Hernán a ver cómo le fue a Dios. Gracias. Gracias, eh. Gracias. Quiero completar el diálogo que tuve con este pescador. A ver un poquito, no enojado, sino desilusionado porque el que estaba en prueba sacó, no sé, 20, 25 pescados y ellos sacaron uno. Cada uno, dos. Cuando pasa eso, que puede pasar, cuando no pica el pez sabemos que es un mandato que tiene que ver con la naturaleza, una combinación del clima que hace que el pez no coma y no come. Pero cuando yo, en una embarcación, somos cinco, en la misma embarcación y uno está pescando con la misma carnada, está pescando al lado mío y saca 20 pescados y yo saco uno y el de al lado saca uno y el de al lado no saca, tengo que preguntarme qué algo mal estamos haciendo. Primero, se cargaron de energía mala cuando empezaron a ver que ellos no tenían resultado. Segundo, al no tener pique, esperaban el pique mientras la carnada se lavaba. El otro, que pescaba, estaba obligado a sacar enseguida porque tenía un pique y volver a encarnar la carnada y volver a llevar el lugar. No solo lo tenía activado con la carnada fresca permanentemente cada dos o tres minutos, sino que lo tenía excitado a través de la pelea de cada pez que se enganchaba en el anzuelo. Y un dato que le dije al final, cuando uno va a pescar en marcado, mayormente uno busca la colita de la anchoa. La colita de la anchoa porque, bueno, estamos acostumbrados a encarnar la colita porque la podemos acomodar mejor en el anzuelo. Pero eso es cuando hay que hacer lanzamiento. Cuando uno pesca en marcado y tiene que bajar el anzuelo, bajar la línea, la cabeza y la panza que la dejan, esa es la que va. Dos veces la pinchan como puedan, no hace falta la prolijidad. Cabeza y panza y bajan esa carnada. Yo les puedo asegurar que cuando cae al agua esa es una explosión de partículas que lo van a recibir los peces y que van a llegar al anzuelo ese. Entonces, la forma de encarnar, el tiempo que tienen que dejar la carnada bajo el agua cuando pescan en marcado, es fundamental. Y cuando tienen pique, la velocidad de sacar uno tras otro porque hay ciertas especies como, por ejemplo, la pescadilla, la colina, se van a mantener en esos dos o tres metros cuadrados. Bueno, espero que les sirva. Esto es pagar nada más y nada. Me acerco por el viento. Esto es pagar nada más y nada menos que con el derecho de piso que le llevamos, ¿no? El mar hoy está muy bueno. Ya el viento despertó. Salen muy temprano precisamente porque el viento a las 10 de la mañana ya aumenta. Nunca respeto a lo que está marcado. En los pronósticos, hoy se mantiene pileta. Son en este momento las, les digo enseguida, las 12 del mediodía, 14 minutos. Se mantiene fácil para salir, se mantiene planchado porque tiene que ver con el viento del oeste. Puedo mirar de acá, 2, 4, 5, 6, 7 cañas en la escollera de Santa Clara, 7 cañas tiradas. Ninguna está con el pescador, teniéndola. Eso es una señal de que el pique no está activo. Pero allá adentro, donde están los kayaks, donde están las lanchas. Estamos esperando el arribo de la lancha de Hernán Soto, a ver qué nos muestra, a ver cómo les fue. Yo creo que bien. Pero sepan eso, cuando ocurre algo similar o parecido, activen, primero miren lo que está usando la persona que está pescando. Copien la línea y copien la carnada. Y cuando copien todo eso, fíjense cómo hace ese pescador con la caña y con la línea. Cuál es la actividad que le da a la línea. La mueve más, la mueve menos. En cámara seguido, en cámara muy seguido para mantener una buena seba bajo el agua. Bueno, espero que les sirva. Les mando la raza. No, no, increíble. No, no, porque me cansé que me diga nadie, boludo. Los tachos llenos. Los tachos llenos, qué barro. Acá, eh. Qué buena pesca, che. Sí, bajan. En principio, tomás gigante. Bueno, ahí están contando que pasó una ballena y le espantó el pique. Menos mal, todos los tachos llenos, todos los tachos llenos de pescado. La verdad que es una barbaridad, una barbaridad. La pesca en Santa Clara del Mar, sea en calla, sea embarcado, es espectacular. Concienzamos que es muy artesanal todo esto, eh. Los tachos llenos de pescado. ¡Suscríbete! Es toda una aventura, toda una aventura Esta es la de Hernán Soto ¿Eh? Yo ahora estoy viendo ¿Y? ¿Cómo vamos? Hola campeón ¿Cómo andas? ¿Todo bien? El mar se mantuvo bárbaro Bueno Bueno Ahora Pescadilla Pescadilla, Corina Sí, todo lo mismo Mucha variada Mucha, mucha variada Pescadilla Sí Sí, ya estuve mirando otras embarcaciones Sí Brótolas, bagnes Sacaron de todo De todo Gattuso Gattuso Y después mucha pescadilla Bueno Hernán La verdad que estaba mirando los calles Todo Es un pesquero Santa Clara Es buen pesquero Es buen pesquero No tenés que alejarte tanto de la costa Eso es lo bueno Qué bueno Sí, no, no Y la gente feliz Sí, sí Por lo menos se van contentos Y sacan la cuotita de la pesca Hay días que se pesca mucho más Y hay días, bueno, se entiende Sí Bueno, me voy a pegar la retirada Para otro lado La verdad que hice un material hermoso De mucha pesca en Santa Clara Y un día soñado Así que bueno Cuando acompañan al clima está todo positivo A disfrutar Estamos en Santa Clara, eh Estos chicos de 9 de la mañana A 12 del mediodía Esta es la pesca que hicieron cada uno, ¿no? Obviamente, cada uno en su casa Es un kayak Bagres Pescadillas Corvinas Y pez elefante Un pez elefante hermoso La verdad que todos muy lindos, eh Muy lindos La verdad que bárbaro La gente se junta, se reúne Bárbaro Ahí está saliendo otro kayak O, ¿no? Una vez lo que está lejos Estás acercando Un abrazo